Pónganse cómodos porque vamos a decirte todas las noticias de cine y televisión que tú quieres enterarte aquí en Combo News En estos últimos días sacaron esta foto que es genial, es como una foto de generación La primera generación del mundo cinematográfico de Marvel, de la primera década de ellos Están todos y cada uno, ya se vio a quien es el consentido, aquí está el productor, está Stan Lee Está Robert Downey Jr. y Chris Evans y todos los demás Podemos darnos cuenta que a él no lo quieren tanto, a él menos y a él menos Pero el punto es que salieron todos los actores que han sido parte de este mundo de los superhéroes Que seguirán siendo parte porque en este año se estrenan tres películas de Marvel Este fin de semana viene Black Panther, en mayo viene Infinity War y para el verano llegará Ant-Man and the Wasp Y no solamente hicieron esta foto, sacaron este video Ya se los habíamos anunciado, ya sabíamos que lo iban a sacar La neta está bien cool y nosotros no nos podemos quedar atrás Hicimos a principio del año justamente un especial de los 10 años de Marvel Y te elegimos el top 5, si no lo has visto te lo recomiendo porque invitamos a muchos amigos A muchos tetazos como tú y como yo que nos encanta el mundo de los superhéroes Y elegimos las 5 mejores películas para ti, cuáles son las 5 mejores películas de Marvel Y hablando de una de las películas que se van a estrenar, también soltaron más material acerca de Black Panther Que ya la queremos ver, ya a partir de... Pues ya empezaron a salir las reseñas y le ha ido bastante bien Chequen estas imágenes que sacaron Bueno nosotros vamos a prepararte un especial porque viene la que seguramente se va a ganar el Oscar Como mejor diseño de vestuario por Black Panther La vamos a entrevistar y además almamos un Enigma Room Invitamos a muchos amigos, a Giselle Curie, a Nat Campos, a prácticamente todo que parió Al buen Shushodom y obviamente a ustedes nuestros amigos combo fans Esto fue parte de lo que pasó YouTube, 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 ¿Cómo abrir el Enigma Room? Den un número de dos dígitos y un número de un dígito Ah, ya mira La frecuencia, güey ¿Ciroco? Obviamente la frecuencia ¡Ay, lo lograbo! No puedo El cronómetro, el cronómetro ¿Cómo lo va? Ya Ya les presentaremos más imágenes en el especial que tendremos acerca de Black Panther en los próximos días ¿Se acuerdan cómo se veía Kitty Pryde? Así es, con la cara de Ellen Page Que pues bueno, ya ha cambiado como el perfil de su carrera Declaró sus preferencias sexuales Se puso como de activista Le tomó, digamos que un giro más serio a su carrera Así que la noticia que les voy a decir no va a aplicar a ella Pero parece que es un hecho que se va a hacer una película individual de Kitty Pryde Se dice que va a basarse en uno de los cómics donde ella se queda sola en la mansión de los hombres X Mientras todos los demás se van, creo que de Navidad, de vacaciones El punto es que se queda sola y se tiene que rifar a los madradas contra un demonio Eso como parte del universo cinematográfico de X-Men Que yo no sé si esta noticia es tan válida Porque siguen anunciando cosas y no sabemos cuáles son los planes que vaya a tener Disney Para unir a los hombres X con los Vengadores Incluso hace poquito se dijo que a lo mejor siempre no lo compran Porque otro estudio la va a hacer de todos y va a decir No, 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 Disney no puede ser dueño del mundo Yo también quiero comprar esa parte de Fox No se la vendan a ellos, véndanmela a mí Esos fueron creo que los de Universal El punto es que se está trabajando una película de Kitty Pryde ¿Ustedes les gustaría verla? Al parecer ya hay director de Swamp Thing Sí, la película individual de este personaje que a lo mejor muchos de ustedes no conocen Pero fue un cómic y también una adaptación cinematográfica bastante importante Y que tuvo muchísimos fans en los 80 Es una especie de antihéroe Una cosa de un pantano que se rifaban los madradas contra los chicos malos Y además se ha dicho que también va a ser parte de la Justice League Dark Que también están desarrollando Warner Brothers para hacer una película El punto es que el director podría ser el mismo que hizo Ex Machina Y que va a sacar la película de Natalie Portman que se llama Annihilation No sé si tú conozcas al personaje Si lo has visto, si has sabido de él Dime qué opinas acerca de este movie Y si no, así como te lo dije, se te antoja ¿Verías una película de este personaje? ¿Quién es fan de este osito y todos sus amigos súper raros y creepys? Five Nights at Freddy's es la película que se está planeando próximamente Sabemos que nació de los videojuegos, de una aplicación, etcétera, etcétera Han habido como cortometrajitos en internet Y la popularidad de estos personajes cada vez es mayor Entonces se le va a hacer una película y el director va a ser el mismo que se aventó la de Home Alone Uno de los que estuvo atrás del proyecto inicial de Harry Potter, de Dove Fire, etcétera, etcétera Una película que seguramente va a ser un éxito Y que la neta, a mí, cuando Luca quiere tener estos juguetes O ver esos cortometrajes que son de terror literalmente para niños, güey Tiene pesadillas ¿Estoy mal yo? Díganme ustedes, ¿para qué edad sería esta película? ¿O para qué edad son estos personajes? Porque la neta, sí dan cosita Tiene un rollo ahí como del animatronics De asesinos rarísimos Que se han hecho muchos fanmates Que están todavía más creepys Otro personaje que fue bastante popular pero de repente como que se perdió en el olvido Es Spawn Tenía su cómic, tenía su película Y como que los planes para retomarlos se han ido postergando más y más El punto es que ya es un hecho que también se va a hacer otra película, un reboot Y están en busca del protagonista ¿A quién pondrían ustedes? Para los que sean fans de Netflix saben que dentro de la plataforma existe una serie que se llama Una serie de eventos desafortunados que tuvo alguna película y ahora se hizo una serie Y le fue bastante bien, también le fue que ya van a sacar la segunda temporada ¿Cómo va a ser? Así Así es como lo están viendo, se estrenó el trailer de la segunda temporada Y si ustedes se preguntaban Oye, ¿cómo podría ser más divertida, más creepy, más loca, más agresiva, más loca? Incorrecta Pues así ¿Qué les parece? Se ve interesante, ¿no? Inclusive si no has visto la primera temporada se te antoja viendo el trailer la segunda Esta semana Josh Brolin cumplió 50 años y Deadpool así lo celebró Con este post dibujando al buen Josh Brolin en una película muy popular Hace muchos, muchos años que se llama Los Goonies Y le deseo feliz cumpleaños como parte de esta larga e intensa estrategia de mercadotecnia Para el estreno de Deadpool 2 Híjole, a principios de abril se va a estrenar esta película Que la vez pasada nos la habían enseñado como un teaser Ahora nos soltaron el segundo trailer y se ve brutal, se ve súper chida Para todos los que les gusta la tensión y el terror Esta película protagonizada por John Krasinski y Emily Blunt Nos narra un futuro apocalíptico donde prácticamente no tienes que hacer ni un solo ruido Porque te casan unas criaturas así raro Tienen que caminar con talco Están tratando de proteger a los niños No pueden platicar entre ellos Güey, una tensión brutal que se siente en este trailer Ya la quiero ver En mayo de nueva cuenta se va a realizar la convención llamada Conque en México Otra vez van a repetir en Querétaro El año pasado les fue bastante bien Bueno, tuvieron a Tom Holland, tuvieron a Stan Lee Es difícil de superar eso Ellos pusieron la vara bastante alta Y este año han estado soltando una que otra sorpresa Va a haber youtubers, va a haber gente de los cómics Humberto Ramos está metidísimo en este rollo Que sabemos que es un gurú a la hora de plasmar su talento en los cómics Es un orgullo para todos los mexicanos Y en el 2018 no va a ser la excepción Para mostrar el talento nacional y el talento internacional Una de las confirmadas y consentidazas de Marvel en la parte de Netflix Es Rosario Dawson Y va a venir a México Eso y más se van a topar en la Conque 2018 Si tú no puedes esperar a que se estrene la tercera temporada de Stranger Things Ni modo Tendrás que esperar hasta el 2019 Las noticias son que sí se va a hacer la tercera temporada En la primera temporada hubo 8 capítulos En la segunda temporada hubo 9 Y en la tercera temporada todo el mundo pensaba que iba a haber 10 Pero no, adivinen qué Se ha confirmado que van a ser 8 capítulos 2019 de Stranger Things 3 Por cierto, este actor que sale en Stranger Things Está tratando de conseguir el personaje principal de Nightwing O sea, el que era Robin pero evoluciona a Nightwing Un personaje que es súper popular Y que ya desde hace mucho tiempo Los fans están pidiendo que se le haga justicia Y que se le haga una película Se está haciendo Y el director preguntó directamente a todos los fans Qué era más importante para ellos Que tuviera el protagonista de este superhéroe individual Opción 1 Que fuera una superestrella reconocida Opción 2 Que sea un cuate que le sepa las artes marciales así súper cabrón Que sea rompemadres Opción 3 Que sea un actor que le meta al rollo emocional Y que sea como vulnerable O sea, que te dé como esa cosita dramática O opción 4 Que tenga como este rollo gitanesco Que este rollo como racial Y que no lo vayan a meter más güero Que no lo vayan a meter más asiático Etcétera, etcétera ¿A ustedes qué les gustaría? De entrada en Twitter ganó la opción Que sea un tipo rompemadres ¿Ustedes qué opinan? Algunas rapiditas Resulta que Natalie Portman Se le preguntó Si quiere regresar al universo cinematográfico de Marvel Y ella dijo Sí, háblenme Obviamente regresaría con su personaje de Jane Foster Imagínense que se pudiera lograr She Thor Y hablando de actrices del universo de Marvel También Elizabeth Dolsen Está a punto de protagonizar Una serie de 10 episodios Que tiene que mover con drama y comedia Adivinen para qué plataforma Facebook Facebook también está haciendo su luchita Para romperse la madre contra Netflix YouTube, Hulu Y quien venga en el camino Durante los Juegos Olímpicos de Invierno Se estrenó el primer spot de El Grinch Sí, una nueva película de animación Donde la voz va a ser Benedict Cumberbatch Chequen ustedes Sigue avanzando la película de este personaje llamado Lobo Tiene muchos fans sedientos de verlo en la pantalla grande ¿Y qué tal si le ponemos muchas explosiones? ¿A quién le llamarían? Así es, Michael Bay Alza de la mano para ser el director ¿Les gusta la opción? ¿Se acuerdan que Leonardo DiCaprio Hoy va a ser probablemente la nueva versión del Joker En su película de Origins Del origen Pues resulta que dice mi mamá que siempre no Y ahora el que parece ser que está a punto de firmar Es Joaquin Phoenix No me molesta nada, eh Nuevo escándalo sobre plagio Ahora están acusando a Fox Y a los creadores de esta película La primera parte de Kingsman De haberse robado la idea Ustedes dirán Pero bueno, Kingsman es un cómic Resulta que el guionista que los está demandando Les dijo Pues sí, está basado en esos personajes Pero hay muchos elementos que meten en la película Que no están en el cómic Y sí, están en mi guión El hecho de hacer referencia a los caballeros de la mesa redonda El hecho de usar hologramas El hecho de tener a un personaje Que viene desde el gueto Desde el barrio Y alcanza la grandeza Eso y más está argumentando este guionista Que quedó entre los primeros lugares de un concurso Que se hizo hace algunos años Y que fue considerado para convertirse en película Pero hasta ahí se quedó Y él argumenta Que se robaron varias ideas de su guión Para meterlas en este ¿Se acuerdan de Kun Lobecker? Está muy cagado este güey Es poca madre Me cae muy bien Y me gusta mucho que es un cuate que se atreve Que se arriesga Que hace cosas que le gustan Va a estrenar como director una película Basada en el sismo de 1985 Del 19 de septiembre Se va a estrenar en septiembre por supuesto Ahorita el tema está muy sensible Pero este cuate empezó a hacer la película Desde mucho antes que se pasara el temblor del 2017 Empezó a hacerla desde hace como dos años El punto es que lamentablemente Hay un buen timing para sacar esta película Y no solamente en eso va a causar polémica Además hizo otra película Que él escribió, dirigió y protagoniza Que me parece que se llama Anima Y checa más o menos cómo se va a ver Así es, de mujer No sé exactamente cuándo sea la fecha de estreno de esa película Ya la terminó Y una que está a punto de comenzar Es algo que ustedes le han pedido muchísimo Y por lo cual es reconocido desde hace muchísimo tiempo Por mucha banda futbolera Porque aunque sabemos que está bien tronco para jugar Hizo un buen personaje, una buena actuación Interpretando a Santiago Muñez en la trilogía de Gol Así es, son tres películas La tercera es Chaferrima Se puso trucha Dijo, la gente quiere ver a Santiago Muñez Yo les voy a dar a Santiago Muñez Compró los derechos y al parecer va a ser una película Como el individual de lo que pasaría Si Santiago Muñez regresara a México ¿Dónde jugaría? ¿Qué tan bien aceptado estaría? ¿Cómo la sufriría? ¿Llegaría como estrella? ¿O tendría que romperse la madre? Para empezar de nuevo casi casi desde cero Buenos proyectos que trae Culo Becker Próximamente les daremos más detalles Háganme caso cuando les digo que Jesús Zavala Se va a convertir en una gran estrella Este güey está muy cagado Es muy buen actor Lo primero que vimos el otro día estaba haciendo memoria Si no me equivoco salía en alebrijes y rebujos O alguna de esas telenovelas de Televisa Y después empezó a meterse al cine poco a poco Poco a poco Lo último que le vimos fue la película de la boda de Valentina Que tiene ahí un personaje de reparto Y va a protagonizar junto a Arad de la Torre En dos semanas se estrena una película que se llama Cómplices Eso no es lo importante La noticia que no se ha dado a conocer así a gran escala Como que la tienen medio escondidita Pero yo me enteré Es que su personaje Hugo Sánchez En la serie de Club de Cuervos Tendrá su serie en individual Tanta fe le tienen O sea de que se trataría esa serie Habrá que ver como se rompe la madre Hugo Sánchez Si va a ser como una historia de Origins O sea como antes de tener el trabajo con Chabal O que pasaría si se independizara Y se dedicara a hacer su propio negocio ¿Les gusta la idea? ¿Les gusta el personaje llamado Hugo Sánchez Interpretado por Jesús Zavala? Pongan sus comentarios Ya está super enterado Y también como siempre tenemos un regalito para ustedes Tenemos la película original de DC Comics En la parte de la animación Que le sale super cool Se llama Batman y Harley Quinn Y por ahí vemos también que sale el señor Nightwing Está interesante eh Veo que también sale Poison Ivy y demás Entonces es una de estas historias En donde cada vez están dando más importancia A personajes que han adquirido más popularidad Y yo se las quiero regalar a todos ustedes Si se meten al Facebook oficial de estos combos Ahí les vamos a regalar Porque tenemos varios Blu-rays para todos ustedes Y recuerda que ahí estamos posteando cosas super interesantes Super cool Por ejemplo va a haber una premiere Que híjole No les quiero decir de cual Pero comienza con Red y termina con Sparrow Así que medítense al Facebook oficial Porque si quieren sorprenderse Con todo lo que les tenemos de noticias Y de regalos Ahí en el Facebook Abajo en la descripción Te dejo el link Para que vayas Le des like Y sigas todo lo que pasa en Combo Como el spoiler total Que le está rompiendo con todo Les está gustando mucho la sección Vamos a seguirle por ahí Esta semana De hecho ya En unas cuantas horas Les voy a compartir el spoiler total De Marvel 10 años de Marvel Reducidos en 15 minutos ¡Que vole! Como solo nosotros podemos hacerlo Para todos ustedes Suscríbete a La Lata Suscríbete a Combo Compártelo Y Pásala Chido Nos vemos en el cine ¡Bye!